que onda chicos estamos en un nuevo vídeo y este es fortnite aquí con nuestro compañero una vez más el pato donald hey pato cómo estás oye recuerdas ese vídeo de gta 5 donde me insultaste y me cagabas el palo bueno lo que pasa es que impresionaste mucho a la gente de nuestro canal y por eso quiero invitarte a jugarnos esta partida de forna y qué te parece vaya en qué actitud bueno te entrego el control del xbox one toma oye oye no les explicó que ando así no mames ya sabía que ibas a empezar con tus mamadas zona ya tener control empieza a jugar y 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 mira ahí hay piedra adelante, ya ya la tomaste Vaya que buena suerte tuviste Donald Oye cálmate, ni que fuera de largo alcance, creo que ya se te fue Donald, lo siento Creo que dejaste perder tu muerte Pero mira nada más esa kill, oye no manches, te la bañaste Donald Vaya que sí, has matado grandemente a este tipo Véname, ya lo estés chingando, síguele, síguele, encontraremos más cosas Mira nada más, mira nada más, mira nada más, te encontraste una buena metrallita Donald En serio, úsala, puedes matar a alguien con esa madre Oye, entendí ese sarcasmo, escoria Eh, bájale tu pedo cabrón Se oyen muchos balazos, oye mira, que tal si rompes esa pared Ándale, así podemos entrar y ver que está pasando del otro lado Vamos, vamos, vamos Ándale, vamos ya chica No hay nada, no hay nada, no hay nada Ay, perdón hombre, mira ahí está abierto, salte por ahí No, no voy a hacer nada, pero yo me voy a hacer, pero no Sabes, a veces eres un poco arrogante Lo sabías, ¿verdad? Ya ponte al tiro cabrón, vamos, vamos Mira, ve, ve para allá, sé que vamos a encontrar algo bueno Vas a encontrar a alguien a quien matar, es lo que quieres Dono, lo escucho ser que dono, ten cuidado, ten cuidado Tranquilo dono, tranquilo Pero no te enojes Donald, sabes que esto puede pasar, ya te lo había dicho Que en Fortnite son unos culeros Oh, tranquilo hombre, ya hombre, ya mira, calla ahí Creo que es una prisión, no No recuerdo, creo que son casas, chécale, chécale Ya tranquilo hombre, mira, a ver, hay que checar Donald, hay que checar, mira, cae ahí en el techo En el techo cabrón Ándale ahí, chingada madre, eres bien cabrón Cabrón, cabrón, mira allá Mira nada más, mira nada más Veo algo lejos Donald, ve y checa allá al extremo del edificio, creo que hay algo, creo que es un arma, ¿no? Desde aquí se ve Vamos, mira, abre esa puerta La neta no te entendí cabrón, ¿me lo puedes repetir de nuevo? Ya hombre cabrón, no te enojes, andas enojado porque perdiste en la otra partida Ya hombre, mejor sigamos con el juego, se está poniendo entretenido Aunque pierdas, cabrón, pero Como quiera déjalo a un lado Eres bien verga cabrón, eres bien verga Pues a lo mejor es un cabrón que quiere morir, hombre Donald, ya concéntrate y ponte ahí al tiro, mi pinche juego, cabrón Está bien, bueno, ah, no hay cara, de verdad, aquí hay nadie Sí, checa allá adelante, posiblemente allá Ey, espérate, vi algo, vi algo, checale arriba, checale arriba Escucho un tesoro Donald, creo Si quieres ver por él, no, hay veces que tienen armas buenas y todo el pedo Oye, tranquilo hombre, tranquilo, chingado Para que se te quite, ojalá y te maten cabrón, como la pinche vez pasada Ay, no mames, pinche Donald, ojalá y te maten cabrón, no mames, pinche puta Pinche puta alterado, tranquilízate cabrón, nos espantas a la pinche audiencia, no mames Mira Donald, mira, una escopeta, una escopeta, mira, ya cállate cabrón Mira, hay una escopeta ahí cabrón, es la más verga, agárrala, póntela, póntela cabrón, es la más verga Y si puedes, salte de aquí, salte de esta base, esta no es apta para nosotros No te vayas a esconder cabrón, si no te van a matar Vete al campo abierto, a la chingada Ay, pues es que se necesita estrategia Donald Yo no tengo la pinche paciencia para la estrategia, yo soy la verga de dar balazos y la chingada A mí me vale verga la pinche audiencia ¿Por qué siempre que vienes a uno de mis videos siempre terminamos peleados, eh? Ya me caíste de la verga cabrón, al chile Me vale, vale, pinche puño Ahora, vamos, oye, qué, pinche, guay, no le vas, oye Ah, mira, dices que juego de maricones y te pones el pinche escudo Pinche maricón, puto Sabes qué, ojalá y el siguiente pinche enemigo que te encuentres, te mate cabrón Ah, mira, mira Muere, muere, hijo de la cheta Muere, cabrón, muere Mira, ahorita te van a matar Mira, mira nomás Mira, mira nomás No, no, mira 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 Mátalo, mátalo No, no No, no En serio, cabrón Pero siempre llega el karma, cabrón Cuídate Mira nomás Mira nomás No, no No, no No Mátalo, mátalo Mátalo Desmátalo No, no No, no No, no No Muérete, muérete Muérete Mírenos Y no nada más Muérete Oh, muérete No, no Mátalo No, no No, no Maliste Shit, cabrón No, no Mátalo Ya, ya cállate Cabrón Bueno, chicos La dejamos por hoy Espero que les haya gustado el video Y es Espérate, no No, no No, no No, no Me estoy mordiendo Me estoy mordiendo No No Me estoy mordiendo Estomales No Me estoy mordiendo Estomales Suélteme a la merga, puto Puto, suélteme a la merga